Cuando se siente vibrar en el mundo del instrumento con tanta pasión No hay que ser que te quiera en la fiesta y muerto Si se te quiere, se para la fiesta y muerto Un poco de tiempo prende un razonamiento No hay que ser que no, pero no hay que ser que no Vivo y buscando la fiesta y muerto Por mi a casa y te paga la boccia Si corrazo, mi arombo la coce, mi arombo la boca Y me arombo la boca y me arombo la boca Yo he que no, por mi a casa y muerto Era una gran rafa y muerto Un poco de tiempo me arombo la boca y muerto Y me arombo la boca y muerto Y me arombo la boca y muerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!